Hola, soy Pilar y todos los años participo en la carrera Corre por el Niño. Una carrera 100% solidaria destinada a financiar proyectos de investigación en las enfermedades de los niños y a divulgar los beneficios del ejercicio físico moderado con estilo de vida saludable. Os espero en el Parque del Retiro el domingo 8 de noviembre. Apúntate, vente con quien quieras, con tus hijos, porque existen tres circuitos de 1, 4 y 10 kilómetros. No te lo puedes perder, vente solo, acompañado, no importa, estamos todos allí, te vamos a dar una camiseta, un dorsal. Vas a colaborar y puedes hasta ganar una carrera. ¿Qué más puedes pedir? Domingo 8 de noviembre, Parque del Retiro. Colabora, corre por el Niño, no te lo pierdas. Te espero.